Hoy quiero hablar de ti amor Aunque mi voz temblando Y mi alma ría de mi dulce llanto Son tantas cosas que siento por ti Hoy quiero hablar de ti amor Porque has sido en mi vida Mi gran amor, mi fábula escondida La dulce historia de mi corazón Sencillamente tú mi amor Me haces reír, me haces cantar Y entre tus brazos soñaré Y te daré felicidad Solo a ti amor Entregaré mi vida Por todas esas cosas cálidas y hermosas Que haces tú por mí Sencillamente tú mi amor Me haces reír, me haces cantar Y entre tus brazos soñaré Y te daré felicidad Solo a ti amor Entregaré mi vida Por todas esas cosas cálidas y hermosas Chau Chau